Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a lo que probablemente será el último capítulo de nuestra serie con Moscovia. Os recuerdo que estamos ya muy muy cerquita, tenemos 7 años básicamente, probablemente, uff, bien, la reforma protestante se divide, o vamos a... sí, sale otra rama, y bueno, nosotros aquí con la fe ortodoxa, la verdad es que no tenemos ningún tipo de problema, no creo que el foco protestante llegue hasta aquí. ¡Madre mía! ¡León es protestante! Increíble. Por cierto, León no tiene León, tiene Austurias. Es gracioso. Pero sí, 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 completamente... ¡Madre mía! No me lo esperaba yo esto, ¿eh? Y bueno, evidentemente el protestantismo se ha extendido por Gran Bretaña y por Centro, por Alemania Central también. Eso quiere decir, no sé cómo estará el tema de instituciones ahora mismo... Vamos a echar un vistazo. Vimos recuperando Manpower, que es importante. Y... ¡Ay! Me gustaría ver... Coaliciones contra nosotros. Y ya que es un aspecto a tener en cuenta. Otomanos cazan... Pues... Hay que tener cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Y vamos a ir con tranquilidad y buenos alimentos en esta partida. En este capítulo que diga. Pues venga, vamos a... A Antrimonio Real con Jaroslav. Vamos a mejorar también... Nuestra... No creo que a Riazan incluso podríamos... Directamente conquistarlo. Eh... Porque... Hmm... Ah, vemos con... Vemos... Sí, efectivamente. Perfecto. A ver si aumenta nuestra... Unidad religiosa y nuestra... Autoridad patriarcal. Estaría bastante bien. Hmm... Vale. Eh... Pues igual. Hmm... South Karelia, vale. ¿Y dónde está...? Vamos a ver estados. Porque... Acabo de ver una cosa. Y... Es bastante interesante. Aquí. Hmm... Vale. ¿Qué podríamos hacer? Pues, eh... Un obispo metropolitano. En el estado de... Eh... Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos da mantenimiento del estado más 10%. Pero es que... Nos da más 5%. Y vamos a poner... Sí, sí. Otro más. Otro más. Y otro más. Y vamos a tener beneficios muy grandes. Muy grandes. Eh... Bien. Muy grandes. ¿Por qué? Porque... Mmm... Eh... No sé cómo va... Y esto es importante. Ahora sí. El tema de la difusión de... Las instituciones. No, todavía le queda mucho. Así que... Simplemente lo que vamos a hacer es... Coger... Y... Por si acaso. Por si acaso. Vamos. Como vamos a tener un... Un periodo de paz. Vamos a dedicarlo a construir algunas cosillas. Eh... Que seguro que nos ayudan bastante. Mira, fijaos. Por ejemplo, aquí... Tendríamos... Un centro comercial bastante interesante. Nobkorod. Riazan. Y Gálic. También está bastante bien. A nivel de impuestos y de producción. Bueno, fijaos. Moscú. Vale. Perfecto. Pues con todo esto... Tenente. Que hemos tenido menos coste de construcción. Nos hemos ahorrado unos zucaditos. Y vamos a poder mejorar... Pues bastante... El suelo ruso. No gusta. Estos otomanos de repente... Han pegado ahí un subidón que... Es bastante peligroso. Guaraculú. Están ahí en guerra. Nosotros deberíamos buscar aliados. Es que podríamos tener matrimonio real... Pero... Por la maldita culpa... De que tienen demasiadas relaciones diplomáticas... No podemos. ¿Y qué rivales tiene Polonia? Pues vamos a ver. Moscovia. Mamelucos. Otomanos. Y Bohemia. Bohemia. Bohemia puede ser un buen aliado. No. Están neutrales con respecto a nosotros. Si nos salíamos con Dinamarca. No. Arriba. Brandenburgo. Ajá. Brandenburgo. Sí. La primera es alianza. Uh. Como la riqueza de Kazán. Con nuestra adquisición de Kazán. Tenemos que... El control de una zona... De una zona, digamos, grande. Un centro regional de producción y comercio. Los artesanos locales y los mercaderes... Son ambos ricos y exitosos en su comercio. Y la ciudad será, de seguro, una gran adición a nuestro espléndido gran principado. Es difícil de decir. Sin embargo, ¿cómo podemos o hasta dónde podemos confiar en Kazán? Deberíamos considerar reasentar a la gente más rica o a las más exitosas familias locales, a Moscú, donde se les puede vigilar más de cerca el tema de las tasas también y tasarles. Entonces, algunos dirán, el daño que hacemos a la ciudad de Kazán es mayor que cualquier otro beneficio que tal vez podamos esperar para Moscú. Pero el control añadido seguramente lo merece. Eh, no. No, no lo vamos a hacer porque no tiene sentido. Mejoraríamos nuestra capital y punto, en todo caso. Es verdad que está bastante mierdecilla, eh. Ahora vamos a darle, venga. Meterle ahí un poco de caña, hombre. Total. Bien, perfecto. Y es más, es que con esto, fijaos que podríamos hacer... Ah, no, no, no nos vale lo de... ¿Verdad? No. No sé si esto... Lo habrán cambiado porque... Así sí debería. Ay, qué... Qué huevo soy, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me he puesto a mejorar otro... Madre mía. Madre mía, bueno. Nunca viene más, pero... Tenemos 27% ya de colonialismo. Vamos a estar ahí a la última. Vale. El clero quiere más territorios... Para variar. Me gustaría darle uno de estos unidos a ver qué hacen. Harían algo de utilidad en su vida. Ah, maldito clero, de verdad. Maldito clero. Siempre pidiendo y nunca da nada a cambio. Se va a darla esta misma. Toma, anda, toma. Y callaos ya la boca. Eh, bien. Autonomía. Bien, perfecto. Perfecto. Y no, vamos a dar... Legitimidad, que andamos bastante flojillos. Y eso nos da más que más de un problema. Ajenos más. Podríamos salir... Nada. Para nada. Lo que sí vamos a hacer... Es preparar Yaroslav para su anexión, ¿verdad? Madre mía. León. Y león que es completamente protestante. Increíble. Increíble como se está expandiendo el protestantismo en esta partida. O sea, es brutal. Muy bien. Pues está bastante bien, ¿eh? Con el... Tatar Choc. Que no sé lo que es. Eh... Un... Vale. Básicamente necesitamos, eh... Más, eh... Más. No me sale. Poseedores de tierras terratenientes. Pero no terratenientes. Más bien serían pequeños propietarios. Minos landholders. Y tradicionalmente la aristocracia con tierras serían los primeros candidatos al darles este privilegio. Al darles este privilegio. Incluso para pequeñas partes de tierra. Pero una gran estabilidad interna significa que podríamos promocionar hombres de otras cualidades para tomar, digamos, los asuntos de economía y agricultura. Para tener... Para tener... Vamos, tomar las riendas. Sería. Take care. Sería como tomar cuidado, pero no me suena muy bien en español. Eh... Bien. Venga, ¿por qué no? Está, lo mismo es en realidad para nosotros. Y creo que tal vez haga eso. Voy a mejorar un poquito más Moscú. De hecho es que apenas nos cuesta... 33% de desarrollo. Y fijaos con nuestro estatus como gran potencia. Sigue subiendo por el desarrollo. Yo creo que le hemos dado a la capital. Por cierto, ¿a cuánto está? Hasta el 58%. Es una brutalidad lo de poder subir las provincias. La verdad, a mí me encanta. Ah, está bien. Está bien estar aliados con Brandenburgo porque están ahí cerca de... Polonia. Y nos puede resultar... Un aliado muy, muy interesante. Hombre, Francia al fin está recuperando París. Bueno, no, París está en posesión de Molgoña, pero al menos la zona de Normandía. Matrimonio real, por supuesto. Y... ¿Qué narices? Venecia pegándole a Austria. Uy, Portugal se ha anexionado León. Vale. Increíble, pero cierto. Muy curioso. Muy curioso el desarrollo de esta partida, de verdad. Creo que continuaré la partida. No sé las opiniones que me estaréis dando porque todavía no... Estoy intentando grabar todo seguido. Así que probablemente vaya a publicarlos bastante seguiditos también los capítulos. Y... Y bueno. Y muchas de vuestras sugerencias, pues, no las podría haber visto. Pero... Sí que creo... O veré a ver vuestras opiniones. Pero que daros reportes de vez en cuando de cómo va avanzando esta partida puede ser... Interesante. Bien. Vale. Pues tenemos un problema... Un tanto... Nada complicado. Un par de cañones. Tres cañones. Vamos a meter aquí... Siete. Y... No sé. Eso es lo que vamos a hacer de momento. No sé si me ha pasado. No. Justo. Estaría uno. Vale. Perfecto. Y vamos a esperar a ver... Qué sucede. Cómo entran los otomanos en esta guerra. Porque será clave para nuestro éxito o fracaso. Mientras tanto, a estos los podemos mover aquí. Y vamos a jugar ahí una guerra defensiva que entre en nuestro territorio y cuando entre en nuestro territorio los intentaremos repeler. No, no queremos préstamos gracias. Lo que sí queremos es conseguir impuestos de guerra que aunque nos vuelvan a costar, pero... Lo veo necesario. Lo veo necesario. Muy necesario. De hecho. Vale. Bueno, vamos a asediar esto ya. Ya que estamos. Y el resto... Y el resto... Sí. Vamos a poner aquí... Digamos en... Retaguardia esta parte... Vale. Muy bien. 5.000 tropas ahí. Buena suerte con eso. Vamos a hacer una de mercenarios. Simplemente... Pues para... Conquistar provincias sin perder manpower, que ya estamos perdiendo bastante en este asedio. Oye, es una guerra de coalición contra mí. Efectivamente, es una guerra de coalición. Me he pasado un poco. Y ahora pues llegan las consecuencias. Vamos a mandar estos aquí. Anda, por favor. Ojo, ojo. Vale, perfecto. Si ganamos esta batalla yo creo que... Deberíamos evitar todos... O la mayor parte de los problemas. Vamos a ver. Porque... Madre mía, la moral de los otomanos es... Es brutal, eh. No necesito sea. Vamos, pero ya. Os quiero ver ya... Tirando para allá. Y vamos a perder esta batalla. No me gusta nada el cariz que está tomando esto, eh. Vamos a... Sí, vamos a retirarnos hacia Moscú. Y vamos a esperar aquí. Vamos a esperar aquí. Porque... No. No me gusta... No me gusta nada. Menos mal que estamos ganando. Bien, tenemos 0% ahora. Van a intentar perseguirnos, por supuesto. Pero bueno. Venga, vamos. ¿Cuatro mil dónde están? Por Dios. Venga. Y ahora esas otras cuatro mil deberían poder hacer algo, ¿verdad? Bien. Perfecto. Eh... ¿Podremos firmar paz con estos? Eh... No. También no. Vale. Vamos. Vamos a quitar a este. Y vamos a preparar la anexión. Cuanto podamos. Tu, tu, tu. Esta va a anexionar el vasallo. No hay. ¿Cuál es el vasallo que... A este de aquí? Eh... ¿Por qué no podemos? No. No lo entiendo. Bueno, da igual. Lo haremos después porque... Vamos a dedicarnos primero a la... A los esfuerzos de guerra. Y a intentar firmar una maldita paz. Vale. No puede haber paz separada. Eh... Vamos a ver qué es lo que quieren. Vale. Bueno, de momento parece que... Dios mío. Lo que viene ahí de otomanos. Y... ¿Para Andenburgo qué pasa? Me podría enviar algo de ayuda, ¿verdad? No estaría de más. Amigos. Un poco de ayuda, ¿no? Bien. Vamos a ver. Esos 36.000. Bien. Deberíamos ser capaces. ¿Verdad? Dime decir... Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. 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 Vamos a pillarlos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La que nos están dando. Y fijaos que... Es que el frután nos... Nos destrozan. Completamente nos destrozan los otomanos, ¿eh? Cualquier caso debería ser capaz ya de... De formar Rusia. Y formando Rusia espero que consiguiera un poco más de... Te ayuda. Vale. Bueno. Ay, creo que va a ser la hora de... ¿Cómo decirlo? Empezar a reclutar mercenarios como si no hubieran mañana, ¿verdad? Porque es que nuestras tropas son mantequilla contra los otomanos. ¿Y qué nivel tecnológico tienen, por cierto? Ah, es que tienen un nivel tecnológico más. Y ese es el problema. Vale. Vale, vale. Pues sí. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Una cosa. Combinar todo esto. Vamos a dividirlo en dos. Para que se vayan recuperando. Y mientras tanto vamos a empezar a hacer... Pues... Yo qué sé. Un ejército... De hecho... Voy a crear un template mercenario. Y vamos a verlo en plan así... 20, por ejemplo. ¿Por qué no? Sé que es una locura. Y que vamos a tener que entrar en préstamos. Pero es que es la única manera de ganar contra los otomanos. Y he contratado infanterías porque es lo más fácil. Bien. Vale, entonces. Vamos a intentar... Atacaros los puntos débiles. O intentar provocarles. Este debería ir... Sí. Vamos a ponerle... Espera, espera. Vamos... Incluso a sacar otro líder militar. Sí. Vamos a sacar a este... De dos estrellas al menos. Vale. Vale. No quieren nada. ¿Por qué querrían? Eh... No. Va a ser que no. De un momento... Creo que podemos aguantar. Y así lo vamos a hacer. Vale. Vamos a movernos cuidadosamente. Tal vez seamos capaces de emboscar. Vale. Bueno, pues al final nuestra expansión nos está saliendo bastante cara. Todo se ha dicho. No. Vale. Cuando llegamos el 7 de agosto... 31 de julio. Mal asunto. Vale. 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 Dios mío, es que nos destrozan a nivel de moral, ¿eh? Eh... Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque está claro que necesitamos otro icono. Sí. Que nos dé más disciplina. Y es que ahí no va a tener mucho sentido. No. Vale. Pues simplemente vamos a intentar... Tomar esto. Y retirarnos tan pronto como sea posible. Vale. Ya se nos van a desintegrar esa, ¿eh? Pero espera... No. Es que no hay ninguna posibilidad de victoria. Lo que necesitamos es... Retirarnos a Moscú. Está muy, muy perdida esta batalla. Sí. Madre mía. Dios. Huid. Huid como si no hubiera un mañana. Viene a por el asedio. No sé si somos capaces de aguantar ahí. Vale. Bien, bien, bien. Bueno, ojo. Porque... Podemos formar la nación rusa. O no. Tenemos que estar... En paz. Vale. Bueno. No pasa nada. ¿Qué ideas vamos a tomar? Tal vez... Sé que dije religiosas. Pero eso va a ser más adelante. Comerciales o... Diplomáticas. Son bastante buenas. Vale. Bien, bien. Ojo, 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 ojo. Pues están sufriendo ahí, ¿eh? Y si aguantamos un poco... Yo creo que los otomanos... Los otomanos... Sí. Yo creo que los otomanos podrían caer en determinado momento. A ver qué piden ahora. Bueno, vamos a esperar a que finalice la batalla. Pero... Igual nos vemos forzados a una paz, ¿eh? Porque... Perderíamos eso. No. No. Vamos a ir ahí hasta... Hasta las últimas consecuencias. Bien. Y vamos a hacer una cosa. Sé que muchos me van a decir que estoy loquísimo. Cosa que en parte puede que sea cierta. Y vamos a ver. Vamos a juntar todo esto. No tiene sentido. Ya recuperaremos eso. Y... Simplemente... No vamos a tener suficientes mercenarios, ¿verdad? Ah, sí, sí. Perfecto. No, no. Quiero un ejército mercenario. Espera. Vale, porque necesitamos pedir otros... Un par de préstamos más, bueno. Un préstamo más. No pasa nada. Y ahora deberíamos ser capaces de reclutar 20.000 mercenarios más. No tenemos, vale. Genial. Pues ya está. Entonces vamos a meter... Espera. Un momento. Si podemos... Simplemente engrosar... Engrosar esto. Ah, no, vale. No nos vale... Pues lo hacemos manualmente. Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer un par de cañones. Por ejemplo, tres cañones. Y... Faltería de pica. Vámonos allá. El resto. Vale. Otro préstamo más. Absolutamente todos los mercenarios. Es que no nos queda otra. No nos queda otra. Quiero ver absolutamente todos los mercenarios, pero vamos. Atacando sin piedad. Vaya último episodio, eh. Esta coalición mortal. Me da igual, vamos. Me da igual entrar en Valkarrocta o en lo que sea, pero... Aquí tenemos que entrar. Vamos, 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 vamos. Y quiero... Todos mis... Mis estos, por favor. No. Con la leche. Defensive no. Bien. Eso. Poneos todos a la humianda. Y vamos a hacer operaciones ya... Eh... Consecuentes. Oh, oh, oh. Hemos ganado. Hemos ganado y esto puede empezar a cambiar ahora. Bien. 43.000 tropas ahí. Ya. Vamos. Quiero esas 43.000. Vamos. Cagando leches. A destruir asedios y a destruir el manpower enemigo. Muy bien. Cuatro más de puntuación de guerra. Vámonos. Vamos a destruir a esas. Tres más de puntuación de guerra. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está Tim? Vale. No van hacia aquí, ¿no? Si estas van hacia aquí... ¿Dónde está Tim? Vale. Estas se están retirando. Sí. Es ahora nuestra oportunidad. Ahora o nunca. No. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Están muy tocados, ¿eh? Muy, muy tocados. Vamos. Vamos, maldito aliado. De verdad, idiota. Si hubieran venido antes, hubiéramos ganado, ¿eh? Hubiéramos ganado seguro. Bien. Bien, porque creo que en un par de meses deberíamos ser capaces de recuperarnos y volver a atacar. No nos importa pedir otro préstamo. Incluso si tenemos... Tenemos que hacer esto... Da igual. Vámonos. 45.000 tropas más. Bien. Vale. Tratamiento severo. Es una situación excepcional. Y hay que tomar medidas excepcionales también. Bien. Vale. Parece... Sí. Yo creo que deberíamos ser capaces. Vamos a atacar ahí otra vez. Porque están... Los refuerzos están lejos y tardarían bastante en llegar. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ejército destrozado. Vamos a ir a por ellos ahora. Si conseguimos escapar con una paz blanca de esta guerra de coalición, me doy más que satisfecho. Vamos a por ellos. Vamos, vamos. Con un ejército desintegrado... Podríamos, podríamos... Ah, maldita sea. Bueno. Cualquier caso... Vamos a intentar desintegrar por aquí más ejércitos enemigos. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Esto va a ser más divertido todavía. Bueno. Tenemos ahí que usar Hearth Treatment otra vez. No pasa nada. Lo haremos. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí os quiero ver. Muriendo. Bien. Tenemos 1%. Vamos a ver ahora... Con esto... Vale. A ver qué me pediría. Bueno. Creo que podríamos permitirnoslo. Y vamos a hacer esto. Cedemos una provincia y perdemos Perl. Vale. Y ya declararemos la guerra más adelante. Probablemente no va a ser en cámaras. Pero creo que hemos escapado bastante bien de esa coalición. Podríamos haber acabado muchísimo peor. Y aún así tenemos la decisión de formar Rusia. ¿Qué era nuestro objetivo? Tenemos Rusia formada. Es 1521. Podríamos empezar otra vez a atacar a Kazan, etc. Las coaliciones. Probablemente esta coalición. Vamos a verlo. Ya que vamos a acabar el capítulo. Nos ha salido un pelín más largo. Pero bueno. Creo que merecía la pena acabar la guerra y terminar ya con esta campaña. Fijaos que tenemos aquí. En fin. Muchas cosas que hacer que voy a tener aquí que reorganizar para nuestra guerra con los otomanos. Está muy bien, por cierto. Y nos ha ayudado muchísimo el tema. Madre mía. Tenemos aquí una serie de decisiones muy buenas. Y... Ah, tenemos aquí. Vale. Esto es importante. Porque son nuevas ideas nacionales. Y fijaos... Fijaos que creo que podemos... Deberíamos ser capaces de colonizar esto. Nos dice las... Como los llanos, las tundras de Siberia nos llaman. Debemos un poco... Hacernos camino y dejar que nuestros cosacos vayan delante. Y nos traigan tierras para la gente rusa. Y dice... Automáticamente descubres una provincia adyacente cuando se construye una colonia. Excelente. Pues muy, muy interesante, la verdad. Creo que además hemos tocado la mayor parte de las... ¿Qué hay aquí? Marruecos. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Marruecos tomando el sur de Andalucía. Increíble. Increíble. No he visto esto en ninguna partida. Creo que me ha salido esto. Y no sé, me parece que hemos visto prácticamente todo lo que teníamos que ver del DLC. O al menos la mayor parte. Pues para los que no tenéis siempre el análisis. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado de esta partida. Recordad que podéis comentarme si queréis que siga reportando de esta partida. O bien en un vídeo cuando lo acabe. Haciendo, pues, viendo toda la expansión. O bien a través de Twitter. A través de un AR en la página web cuando vaya sacando tiempo. Etcétera. Y nada más. Un saludo. Y hasta la próxima.